Música Señoras y señores, desde el corazón de Bolivia para Líder y el Mundo, ellos son la presentación exclusiva del líder, Marroyo en Vivo. Hola, 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 hola. Bolillones, bolillones, bien de bolillos, bien de bolillos. Y empezamos todos a bailar, todos a las manos, a ver, así va las palmas, así va, así va las palmas, a los líderes. Todo el mundo así va las palmas, palmas así va, palmas así va. Eso, 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 eso. Y aquí está, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella. Muévanse, muévanse, muévanse como el otro Por ella, por ella, por ella Por las solteras Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Y te agradezco cuando yo lo conocí Es por eso que te necesito, sol En ese día tú no necesitas el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella ¡Muévanse, muévanse, muévanse como el otro! Por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, por ella Por las solteras Y yo su propia voz así, luego por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Solo por ella Por ella, por ella Por ella, por ella ¡Cantamos, cantamos, cantamos! Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, y por ella, y por ella Por ella, por ella Por ella, y por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella Por ella, por ella Con photos, por ella Y yo sué, me subo Por ella, yo sué Y 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 yo sué Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue sin la música Ahora, buenos días Salón líder Buenos días a todos Si Hoy domingo Domingo, domingo Varoglu Aquí al Salón Líder Y aquí está ¡El domingo, el domingo, el domingo! ¡Muévanse, muévanse, muévanse con el rollo! ¡El rollo es vivo, vivo! ¡Muévanse a las palmas, palmas a la ciudad, palmas a la ciudad! Mentirasá, mentirasá, ya te he visto yo Mentirasá, mentirasá, en brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa, ¿para qué quiero tu amor? Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor El domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo? En ti, en brazos del otro ¿Dónde? ¿Dónde? El domingo, el domingo Aquí en el salón líder Cuando vas con otro amor No, no Ací va, ací va a las palmas Muévanse, muévanse, muévanse con el ocho Al ocho en vivo, en vivo Ací va a las palmas, perlas ací va, por qué así va Eh, 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 eh Aires, Córdoba y en toda Argentina, gracias a Roma Producciones, aquí en el Salón Líder, Maroyu, Maroyu de Willy, la voz original de todos los tiempos del grupo Maroyu, el original, el único, Willy Yucla, y aquí está, el pajarito, y el pajarito del grupo Maroyu. Música 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 Bailar, 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 el pajarito del grupo Maroyu, Maroyu. Música Y yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera, no me metería a volar, quisiera y no quisiera, Me metiera en tu nidito, quisiera y no quisiera, a llorar mi soledad, quisiera y no quisiera. Música Y yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera, a tu sombra hubiera un vuelo, quisiera y no quisiera. Pa' apretarte en la boquita, quisiera y no quisiera, ay lástima que no puedo. Música 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 Se fue Se fue Y todo el mundo acima las palmas Acima, acima las palmas No puede ser que lo tomes a ti Dejadito pero no Terrible este cante iraní Atormentada por este amor Más fuerte Clásicos No puede ser que lo tomes a ti Dejadito pero no Ser libre este cante iraní Atormentada por este amor Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Se fue Se cansaron Se cansaron ¿Dónde están los enamorados? A ver levanten las manos así van los enamorados Eso Todos enamorados Todos ¿Y cuántos se van a tomar veneno esta noche? ¿O de madrugada? Eso Salud chicas Salud Soltero 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 El único soltero Seguimos con los clásicos Y aquí están los clásicos que nunca pasan de moda Y aquí está Clásicos 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 Una semana que quiera hablarte Algo que siento dentro de mi pecho No puedes decirme lo antes Tuve miedo a tu rechazo Al niego de tu amor Me enamoramos, me enamoramos Me he enamorado de ti Y tu chiquita, serte mi enamorada Yo te prometo amor Amarte solo a ti Y tu chiquita, serte mi enamorado de ti Somos amantes, somos amantes, somos amantes Mi reina, te dedico esta linda canción Como recuerdo, Buenos Aires Cumpeo, cumpeo, cumpeo Y este es tu grupo Somos amantes, somos amantes Como el manto oscuro de la noche Cuanto más yo pienso en ti Como deseo tenerte entre mis brazos A escondidas amarte de amor Así va, así va, así va, así va Muévase, muévase, muévase Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante ¡Cantamos todos! Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente somos amantes Amantes y nada más ¡Cantamos todos! 8aw10 8aw100 14 Esto es el 24.5 ¡Cantamos todos! 5 tum bodies Antiami 5ưởng 9 9 9 10 ¡Eh! 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 ¡Somos amantes! ¡Por más arriba! ¡Por más arriba! ¡Ahí de suión es para los muros! Chiquita es hermosa y bonita, me dice te quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Y yo siento lo mismo, también la quiero y la amo Esa flor de primavera, vestida de dulce encanto Eres la chica del país, mi amor, mi tiempo y mi vida Eres la chica del país, mi amor, mi tiempo y mi vida Y todo el mundo, todo el mundo acima las palmas Acima, acima las palmas al diventino Todo el mundo acima las palmas Chiquita es hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Una y otra vez, una y otra vez La 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 He sido dos mil diecisiete Como dice Argentina Como dice Tu papi, tu papi Tu papi, tu papi Tantos años que yo te he amado Tantas ilusiones no me has matado ¿Dónde está ese amor que nos curamos? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde estoy? Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has destrozado No, no, no más traición No, no, no más traición Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has destrozado No, no, no más traición No, no, no más traición De Bolivia para todo el mundo Siempre taquilleros Como dice Bolivia Como dice Tu papi, tu papi No, 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 no Con la tonera Coraza Taguera sonciente Por el rollillo Por ella, por ella Una mujercita, esa es la difícil Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Una mujercita, de los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Por ella, no pibote ya Por ella, mi costo manchón Por ella, no pibote ya Por ella, corte mis penas Por ella, por las solteras Las solteras Todos los labios rojos, los labios rojos Nos vamos Nos escuchan, nos vamos, sí o no Una más Dos más Tres Cuatro A ver si hay mineros esta madrugada ¿Dónde están los mineros? ¿Dónde están los mineros? A ver, levanten las manos Acima los mineros ¿Cuántos son hijos de mineros? A ver, ¿dónde están los hijos de los mineros? Los hijos Sí señor Vamos a pedirle, por favor, chicos Qué excelente grupo Manoyo Este nos hace un placer, un orgullo Este corazón de Bolivia Para el mundo Manoyo Vamos a decirles, chicos A ver, todos Una más Y no jodemos más Dice Una más Y no jodemos más El oso Manoyo en vivo Dice Un placer Un orgullo Felicidades Un placer, papá Lo mejor Manoyo ¡Ey! ¡Vivo! Y con estas canciones nos vamos Con esto nos vamos Los temas Los temas quisieron vibrar todo el mundo Y aquí está Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Por la escondera, por la escondera Y a tu primer bochachín yo voy por ella Es la única mujer la que calma mi pena Y de gracia empezó cuando ya la conocí Y es por eso que te necesitas Y es la única mujer la que calma mi pena Arre, arre, la parenga, la parenga Arre, arre, la parenga, la parenga Arre, arre, la parenga Arre, 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 la parenga Y es la única mujer la que calma mi pena Arre, arre, la parenga Y de gracia empezó cuando ya la conocí Y es por eso que te necesitas Y es la única mujer la que calma mi pena Arre, arre, la parenga Arre, 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 la parenga 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 Arre, 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 la parenga Muchas gracias a todos Muchas gracias Nos damos permiso Muchísimas gracias Hasta pronto Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos chicos Fuerte los aplausos Manoio en vivo Y no te olvides que esta noche Se viene nuevamente con nosotros Desde La Paz Bolivia América Bras Y nuevamente en el escenario Manoio en vivo Hoy domingo Atención chicos Tenemos ahí en la barra número 2 La riquísima gastronomía boliviana Los riquísimos calditos Cawi Tenemos sopa de maní Tenemos lo mejor En la barra número 2 Y les voy a regalar para todos ustedes Barra número 2 DJ Style Vamos con la música ¿Qué tal queridos amigos? Nos encontramos Desde el corazón de Bolivia Para todos ustedes Y el mundo El Gigante Salón Líder El grupo Manoio Es un placer Willis tenerte con todos nosotros Todos también bienvenidos Al Gigante Líder Esta noche La rompieron con todo Definitivamente Un orgullo Teneros para todos ustedes Desde Bolivia Para Buenos Aires Argentina El Gigante Salón Líder Bienvenidos Hola hermanos Les habla Willy El vocalista De grupo Maroyo Y aquí está Toto Puro movimiento Puro movimiento Tu papi Tu papi Maroyo Hola que tal mis amigos Aquí de Argentina Queremos agradecerle Por todo ese cariño A la gente que se dio cita Aquí al Salón Líder Muchas gracias Y hoy Les esperamos nuevamente Con los brazos abiertos Aquí En el Salón Líder A partir de las 11 de la noche Maroyo Nuevamente Hoy 7 de Julio Que estaremos aquí presentes En el Salón Líder Y muévanse 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 Argentina Con Maroyo Si señor El original El único El vocalista Oficial Que siempre estuvo Maroyo Como siempre Willy Es un placer Definitivamente La rompes Se vienen nuevos proyectos También Se vienen nuevos países Para toda la gente Que yo sufro Me embosacho Y lloro Por ella Por ella Por ella Esa única mujer La que calma Mis penas Por ella Por ella Muchas cositas Te puedo hablar De la familia Juntas graves Tenemos mucha historia Juntas y la música Yo canto llorando No sé Pero quiero verlo A toditos ustedes Cuando yo los he visto Esa vez A tu papá A tu mamá Esa vez estaban empezando Pues Yo todavía no estaba Yo sí 30 años 34 años De tocar en el grupo Maroyo Como vocalista Y ahora quiero verlos Mañana más A los que ya están aquí Tantos años En la Argentina Hermano Su papá Su mamá Pero sus hijos Sí quiero verlos Que esa vez Siempre bailaban ellos Con Maroyo Ahora de nuevo Ellos quieren verlos A sus papás Y quiero verlos Qué lindo Qué linda Algo que siempre te pasó Y que lo recuerdas siempre Por favor Para nuestros hermanos Y que lo llevamos En el corazón A bandera Como es Maroyo Desde Bolivia Claro Rojo Amarillo Y verde Les quiero ver En toda Bolivia En Estados Unidos En España Perú Chile Argentina En todo lado A los bolivianos Quiero verlos Y las músicas De ellos Siempre Un saludo Para todo el gigante Salón Líder Para toda la gente Que se viene esta noche Y se vino Y la rompieron Por favor Antes de todo eso Queremos contarles Les voy a contar algo De lo que se viene El proyecto de Willy Nuevo proyectos Nuevo proyecto Nuevo proyecto Claro que sí Estén atentos Porque tenemos Tres cortes Que ya sale muy prontito Tres grabaciones nuevas Letra de música Willy Yucra Maroyo Espérenlo muy pronto Próximo mes Perdón Octubre Nos vamos hasta España Nos vamos a Bélgica Nos vamos a Europa Una gira total Se va Willy Por dos semanas Durante dos semanas Ahí estamos Son los Algunos adelantos De lo que se viene De Willy Ahí está Qué buenos proyectos Y se viene con todo Los nuevos material 2019 Señoras y señores Vamos a pedirle por favor Un saludo Para todo el club de fans Del gigante Salón Líder Que los esperan Y que siempre están con todos Gracias hermano Todos los fans De Maroyo Les voy a ver A todos ustedes Muchísimas gracias Y les doy con mi corazón Gracias Muchísimas gracias Y saludamos con mucho cariño Para todos los amigos De Salón Líder Muchísimas gracias Salón Líder Y muévanse 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 Argentina Con Maroyo Por siempre Sí señor Te voy a pedir por favor Willy Un pedacito Para despedirnos Una de las canciones Que siente Te lo piden por favor Le vamos a cobrar Un pedacito Para que la gente Simple lo tenga Al gigante Salón Líder Maroyo en vivo ¿Qué tema? Cualquier tema Cualquiera por favor Y es sufrirme en voz ancho Y llorar por ella Por ella Por ella Es la única mujer La que calma mis penas Por ella Por ella Sí señor Maroyo en vivo Muchísimas gracias Para toda la gente El gigante Salón Líder Maroyo en vivo Gracias Salón Líder